Choquequirao, cuna de oro, último refugio del Inca, Tupac, Inca y Upangi, imponente hermana sagrada de Machu Picchu. En 1909 descubre el mundo a la impresionante Choquequirao, santuario Inca, nueva maravilla del mundo. Está ubicado en la provincia de Anda, distrito de Mollepata, donde existe la diversidad de flora y fauna. Así es mi Choquequirao, imponente ante la mirada de los dioses andinos. Luchemos todos unidos por nuestro parque arqueológico Choquequirao.